Hoy tenemos el gran placer de hablar con Miguel Calatayud, un referente en la historia del dibujo, que nos presenta su expo Transit Illustrat, que se puede visitar en la Sala Carlos Pérez, del Centro del Carmen. Bienvenidos a Creación Sin Barreras. Pues nos encontramos en la Sala Carlos Pérez, tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de el gran Miguel Calatayud. Muchas gracias Miguel, por tomarte la molestia de atender a Creación Sin Barreras. Y vamos aquí a charlar un ratito para toda la gente, tantos admiradores que tiene, y a hablar de este pedazo de cosa que le han montado en el Centro del Carmen, una exposición que como pueden ver ustedes va desde el suelo hasta el techo en realidad, o sea, se ocupa todo el espacio de la Sala. ¿Exponer en la Sala a Carlos Pérez, que fue colaborador suyo, le trae una cierta emoción especial? Bueno, sin la menor duda. De hecho, mi colaboración con Carlos Pérez llegó al punto de escribir el Cuento para Niños y el Ilustral. Efectivamente. Que precisamente ese libro no está aquí, porque ya estuvo en un homenaje que se me hizo y tal. Pero efectivamente muchos recuerdos y sobre todo emocionantes. Sí, seguro que tiene un saborcito. Vamos a ver, con una carrera tan extensa como la suya, ¿en qué momento se decidió o por qué se decidió que la Expo se centrará en sus últimos 20 años de producción? El principio de todo era el gran disfrute que me producía el dibujar. Sí, esa frase figura aquí detrás de nosotros. En aquel momento o en aquel tiempo, por cuestión de que mi padre trabajaba en Murcia, yo estaba en Murcia, me preparé en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, y luego estudié en Bellas Artes aquí en Valencia, precisamente en este espacio. Y realmente el dedicarme a esto fue cuando llegué a la convicción de que el mundo, digamos, pictórico, en el sentido de creación en cuanto a trabajar en función de exposiciones, de ventas, etc., me interesaba menos de lo que era la propia creación para reproducir. Es decir, una imagen impresa llega a todas partes, tiene gran difusión. La diferencia está en que este tipo de trabajo no está hecho para ser colgado en una pared, está hecho para verlo reproducido, precisamente. Y esto para mí tenía un encanto especial, el llegar al público a través de la difusión de lo que es el trabajo impreso, la reproducción. La propia reproducción siempre me atrajo, ¿verdad? Sí. No tanto la elaboración de lo original, sino luego reproducirlo en un libro, en un cartel. ¿Tenía referentes en esos momentos? Porque no era algo muy común ni muy conocido. No era muy común, pero mi gran afición a ello se desarrolló a través de los cómics, cierta atención a la cartelería que se hacía. Luego, desde un pueblo de Alicante, en el cual yo nací, y durante el verano hacíamos excursiones a la ciudad, Alicante. Allí tenía gran acceso a publicaciones extranjeras. Os puedo contar que, por ejemplo, el Marie Claire francés incluyó mucho en mí, porque había gran cantidad de colaboradores, algunos recuerdo su nombre, otros no, pero bueno, es hace mucho tiempo de esto, pero a mí ya me atraía la calidad que tenía un cierto tipo de colaboración gráfica. Además, uno pensaba en una revista de moda femenina, qué función tienen unos dibujos, no para la moda precisamente, sino para unos textos que requerían de reforzar. Bueno, todo esto a mí me emocionaba bastante. Vamos a ir a un punto cero conceptual en la entrevista, porque de hecho, comentando con un amigo que iba a entrevistarle a usted, me dijo, pero Miguel Catello desde cómic es yo. No, 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 es ilustración. Sus tres primeras acciones son de ilustración. Y me pidió que le explicase la diferencia entre cómic e ilustración. Y le trasladó la pregunta a usted. Yo lo hice a mi manera, pero vamos. Estamos ahora en un... Sí, un poquito explicar a personas que se pueden... Es un territorio un poco difuso. Pues el caso es que efectivamente, es una pregunta que surge muy a menú. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre cómic y ilustración? En ilustración es muy frecuente que trabajemos con textos ajenos. En cómic también. Lo que ocurre es que en mi caso, yo siempre que me... He dedicado muy poco tiempo al cómic, porque me parece un trabajo tremendo, que nunca, desde el punto de vista económico, nunca hay compensación. Es un trabajo tal. ¿Ni siquiera a día de hoy? ¿Perdón? ¿Ni siquiera a día de hoy, que hasta en su momento de apogeo? Bueno, habría que entrar en ello de lo que se hace para aquí, lo que se hace para afuera, lo que es el mercado internacional, lo que es el propio mercado. Perdón por haberle cortado. En mi caso, a mí lo que me ha ocurrido es que el cómic me ha atraído porque es narración total, es narración visual. Sí. Es, como diría yo, desde un punto de vista cinematográfico, es lo más próximo al cine que hay. Exacto. Con, además, el efecto añadido de que contemplamos páginas de cómic y las tenemos todas a la vista, mientras que en el cine la secuencia avanza y lo que queda atrás, queda atrás. Pero nosotros en cómic tenemos a nuestra disposición retroceder, avanzar, etc. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Pero, evidentemente, la gracia que tiene el cómic, nuestros viejos tebeos, es el apasionamiento de meterte en una historia y desarrollarla. Claro, claro. Aparte, ahí tenemos unas funciones interesantísimas que son desde el casting de los actores, qué fisonomía van a tener, el peinado de las chicas, el vestuario, la luz, los ambientes, es decir, está todo en nuestras manos. Lo que serían unos créditos tremendos en una película, en el cómic está todo en nuestras manos, decidimos, ¿verdad? Y, bueno, pues eso tiene su interés también, ¿verdad? Por la posibilidad de conjuntarlo todo y luego en un espacio que no crea dificultades de desplazamientos ni de localizaciones, sino que lo tenemos todo sobre el tablero. Y, además, con la gran posibilidad de la total invención. No tenemos por qué sujetarnos ni a una luz ni a un determinado decorado, sino que está absolutamente todo en nuestras manos. Entonces, la ilustración son obras que acompañan un texto. Es lo que yo le contesté a mi amigo. No sé hasta qué punto hacerte... La ilustración lo que ocurre es que el texto puede ser ajeno. Yo, por ejemplo, aquí tengo un par de cosas que son textos míos. Pueden ser trabajos a partir de historias que inventamos nosotros y que ilustramos nosotros. Es decir, que siempre que he hecho cómic, que ha sido poco, siempre ha sido sobre guiones míos. No me ha apetecido hacer cómic narrativo y tal con historias ajenas. En cambio, en ilustración, como partimos de que, finalmente, aquí van a ser libros con el cómic, ya está ocurriendo esto. Ya son más libros que ocupan un espacio en una estantería. Pero, en ilustración de libros infantiles, juveniles, incluso en libros de imágenes, se puede trabajar perfectamente sobre creación ajena, creación literaria. Yo me he encontrado muy a gusto con determinados textos que me han llegado. Efectivamente, que el texto sea ajeno no significa que usted vaya a perder libertad. No, no, no. De hecho, me he encontrado muy a gusto por haber conectado con determinados autores que me han aportado el entusiasmo por poner aquello en imagen. Lo fundamental es que en cómic hay que mostrarlo todo. No podemos esconder nada. No se entendería visualmente la historia sin mostrarlo todo. Mientras que se entiende fácilmente que en libro ilustrado, como la ilustración se refiere a determinadas imágenes o distintos pasajes del libro, yo puedo elegir el momento que quiero ilustrar. Claro. Es decir, no tengo por qué ilustrar, porque, además, el libro probablemente no hay que llenarlo de imágenes. Qué interesante. Porque el valor literario está presente y funciona. Pero, claro, en una imagen puedo elegir el momento que a mí me convenga. Incluso dentro del momento puedo esconder cosas que no me interesen y, en cambio, cosas que no están en el texto puedo sacarlas a reducir porque me interesan desde el punto de vista visual. Siempre consideramos que el autor literario se puede encontrar con alguna sorpresa como que no está en su propio texto, pero suponemos que, al final, el libro es un producto final en donde tiene cabida el hecho de que la parte visual contenga determinados aspectos que no tienen por qué estar en el relato literario. Es más, los que nos dedicamos a esto y las que se dedican a esto pensamos, en general, que repetir de forma total lo que está expuesto en el texto sería un poco absurdo. Sí, esa parte sí que la pillo porque es como cuando hacen un videoclip de una canción un videoclip de una canción si cuenta, si ilustra lo que dice la letra de la canción pierde bastante gracia me mola más verle otro punto de vista pero me ha gustado mucho no me he parado yo, al menos, a pensar en que se coge un texto y el ilustrador elige en qué se inspira. No, no, incluso dentro de un mismo relato hay cosas que a mí como vamos a ver, responsabilizado de la parte visual pues incluso no me dicen nada o no me interesa o a lo mejor si me meto en ello no me voy, por qué no decirlo no me voy a lucir porque es una cosa un poco que acaba en la propia descripción y en cambio pueden haber aspectos aspectos que pueden afectar al paisaje, a los fondos a las características de un determinado vamos a ver, ahí todo tiene encanto y todo es atractivo me suelen decir también a veces te puedes encontrar con un texto un encargo editorial de un texto que no te va nada es decir, que no corresponde a tu mundo para entender y generalmente hay un cierto rechazo a este tipo de, llamémosle encargo pero yo opino que a veces un texto absolutamente ajeno a nuestro mundo tiene su atractivo porque es meternos en unas cuestiones que nunca nos habríamos metido por nuestra propia voluntad preferimos cosas que pertenecen a lo que nos gusta a lo que manejamos y tal pero a veces nos encontramos con algo y dices, bueno, esto en principio es ajeno pero tiene interés voy a ver cómo resuelvo esto y finalmente es tan satisfactorio como lo otro luego, por otra parte mi forma de trabajar no es espontánea hay un trabajo de ilustración que está basada en la espontaneidad que se nota enseguida porque el trazo es fácil bueno, lo de fácil entre comillas en mi caso es decir que es todo lo opuesto es decir, yo empiezo a trabajar con un montón de hojas DIN A4 sobre la mesa y voy trazando sin preocuparme demasiado cuando algo sale interesante lo guardo cuando no sale lo tiro y luego todo eso lo recompongo lo trabajo, lo estudio es decir, que lo mío no es ni intuitivo ni rápido ni en el sentido así de conforme a veces sí que ocurre que lo primero que haces es lo más interesante sigues trabajando en ello y al final te quedas con lo inicial porque tú mismo dices, bueno esto ha tenido más gracia que lo que ha venido después la que ha venido del instinto por decirlo así aquí hay en la exposición de aquí del Carmen hay un apartado que el comisario lo ha titulado la ilustración compleja y es porque en mi trabajo generalmente hay como una cierta complicación es decir, que yo mismo procuro que lo que sería la imagen final no se agote en una simple mirada igual me equivoco igual tendría que ser más fácil Usted ha declarado y bueno, está por aquí escrito también que su trabajo usted lo emite y luego ya tiene vida propia y ya la abandone en la obra y yo me pregunto ¿esto significa que le cuesta reflexionar sobre su propia obra? Veamos, yo con respecto a la pregunta sí que creo firmemente que llega un punto en que damos por terminado el trabajo y no nos queda más remedio que emitir por ejemplo en el caso de un cartel me decían nos ha gustado mucho tu cartel y yo les decía a los clientes no tenéis que decir nos ha gustado mucho nuestro cartel porque de alguna manera esto sale de nuestras manos que por lo que digo emitimos y a partir de que emitimos esto está ya fuera de nuestras manos a los chicos o las chicas les puede gustar les puede no gustar los padres pueden decidir adquirir el libro o no adquirirlo y ahí no podemos vamos a ver sí que influye en nosotros hasta cierto punto la crítica los comentarios la propia opinión de gente a la que no conocemos y nos transmite su opinión nos ha gustado mucho esto y tal y por otra parte también la opinión de los chicos los que nos dedicamos a esto solemos de acuerdo con criterios editoriales y tal establecer un contacto a veces con colegios con chicos y chicas para de alguna manera verificar un poco como por ejemplo esta exposición está muy bien porque nos encontramos con una respuesta del público que la podemos vivir en un libro generalmente esto no ocurre el libro llega a la librería y ahí está y tal y entonces cuando hay contacto con los chicos solemos reafirmarnos en cuestiones en las que pensamos y es una forma de averiguar hay quien opina que lo mío es un poco difícil para los niños porque parece como que hay que buscar cosas hay que encontrar cosas hay que descubrir y tal claro lo mío la verdad es que nunca he optado por un tipo de ilustración por decirlo de alguna manera facilona en el sentido de que esto es un niño que va a la escuela o que vuelve de la escuela o que yo creo que hay que es decir el mundo que rodea a los chicos es complejo cosa que en cambio en pintura no existe porque en pintura podemos hacer una figura con un fondo azul y ya está pero yo creo que en el mundo infantil y juvenil parece que es conveniente reflejar un poco lo que son las situaciones los ambientes la relación entre figuras ¿verdad? por ejemplo yo aquí tengo una historia de la cual soy actual cuyo título es la historia se titula la ballena en la bañera la gracia o al menos la gracia que yo lo encuentro es jugar a lo grande y lo pequeño es decir el niño tiene una mascota que generalmente es un gatito un perrito y tal pero imaginar a una ballena como mascota desde un en este caso de un niño pues ya crea un contraste que de alguna manera le hace reflexionar al niño le hace pensar ¿es posible esto? probablemente no es posible pero bueno hasta cierto punto y ahí entramos ya en un juego que nos parece interesante también para exponer a los chicos y las chicas que es el surrealismo el incidir en cuestiones que les hagan a ellos de alguna manera pensar tenemos aquí también otra historia que es el hombre que hablaba por los codos y otras historias imposibles son frases hechas pero si reflexionásemos sobre las frases hechas son verdaderos absurdos y verdaderos hallazgos visuales la mujer que vivía en el quinto pino una señora que está en el pino número 5 y así sucesivamente bueno pero este tipo de cosas son interesantes porque de alguna manera incidimos en asuntos cotidianos ¿verdad? en los que el chico o la chica yo creo que no llega a reflexionar porque la frase hecha es frase hecha y por tanto la manejamos incluso los adultos sin darnos cuenta del 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 alcance que tiene y lo que puede eso suponer en la mente de un niño que lo escucha por primera vez y a propósito de esto también hay que decir que fijaros que una frase hecha como por ejemplo el hombre que estaba sordo como una tapia ¿cómo dibujas eso? no tengo talento a nivel o sea a nivel literario o de dicharacho público es sencillísimo hay otra historia aquí de un autor valenciano Carles Cano que se llama columbeta bueno el invento de Carles es que las palabras de animales se mezclan y al mezclarse dan lugar a otros animales por ejemplo la palabra puro y la palabra canguro utilizando las sílabas si os fijáis puede dar lugar a un bicho que se llame can puro ¿cómo dibujas eso? un puro no se parece a un canguro y un canguro bueno entonces eso visualmente es atractivo y eso lo hemos trabajado con chicos y chicas y si se les propone inventar a ellos son fantásticos y qué riqueza de imaginación de ejercer el músculo de la imaginación pero también es conveniente que ellos vean que hay un proceso hay pensamiento digamos de alguna manera sin duda hay algunas cositas que no quiero que se me queden en el tintero fíjese que yo la primera vez que vine a ver la expo no tuve la sensación de ver a los niños o a la infancia como el público objetivo sería más bien con el sabor de haber visto una expo casi de las vanguardias de finales del siglo XIX quizás de periodos del XX y luego acabando yo con esa sensación vi que está ahí delante de nosotros una cita sobre Paul Cezanne es una fuente de inspiración para usted toda esa época efectivamente vamos a ver yo siempre he entendido la ilustración infantil como no hacer digamos acercarnos a la infancia de una forma vulgar corre el peligro a lo mejor de que el chico o la chica me entienda o no me entienda o se haga cómplice de la imagen que le enseñamos o se sienta distanciado pero desde mi punto de vista este trabajo tiene que ser serio sobre todo serio puede tener sentido del humor por supuesto no tiene nada que ver una cosa con la otra pero hay que aproximarse de una forma es decir hay que evitar ante todo la vulgaridad la vulgaridad fuera porque es un producto que además va dirigido a chicos y chicas y estamos de alguna manera ofreciéndoles imágenes que bueno ellos van a probablemente les sirva para algo o las olviden completamente pero estamos manejando imagen con ellos y estamos ofreciendo un inicio como diría yo en la percepción visual esto que me están enseñando ya es un ya es un trabajo un trabajo plano que eso es interesante también ellos dibujan sin problema sobre un papel pero el concepto este de que están viendo una cosa plana no la quieren hasta mucho más adelante no hay volumen y por tanto es percepción que puedo decir que bueno desde luego a mí me gustan las vanguardias y de alguna manera me aproximo a las vanguardias pero también he dicho mucho siempre que tengo ocasión lo digo también me gusta el arte popular y en el arte popular lo que hay es intuición de primera intención los grabados populares las aucas valencianas un bastón de un pastor que recuerdo tallado como si fuera la columna de Trajano por el propio pastor que con la navajita va desarrollando su vida que bueno eso para mí pues tiene un encanto que bueno con una cierta inocencia que por otra parte creo que en el trabajo para chicos y chicas cierto punto de inocencia es es clave precisa claro es la línea de comunicación parece mentira señor Galatayud pero se nos está acabando el tiempo se lo prometo dos cositas hemos hablado un poquito antes de hacer la entrevista sobre un comentario que la academia la gran academia del arte no ha llegado a este terreno yo tenía eso enfocado de otra manera usted es un testigo excepcional desde sus inicios como ilustrador de cuentos infantiles lo que se consideraba en ese momento el estatus que tenía entonces y el estatus que tiene ahora que estamos en un pedazo de sala del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea ¿cómo ha vivido usted esa tremenda transformación? es relativamente sencillo a mí nunca me interesó una vida bohemia en el sentido de dedicarme a pintar y todo esto entonces también por otros motivos yo estaba en Murcia entonces mis padres pensaron que como a mí lo que me gustaba era el dibujo y todo esto pues dijeron entonces no se podía estudiar Bellas Artes vine a Valencia y para mí es decir que la escuela los estudios me sirvieron de alguna manera para darme cuenta de que esto tenía esto había un sistema de aproximación digamos como muy en serio como que no había que tontear con esto pero claro este otro aspecto ni le interesaba al profesorado ni existía siquiera es decir esto era una cosa que de alguna manera era como arte aplicado no se sabe a qué pues como que no había diferencia entre esto y hacer etiquetas de conservas para entender si, si, si cien por cien era una cosa que no fuera del foco del arte entonces bueno lo que sí que ocurre es que hasta cierto punto la enseñanza académica de Bellas Artes sirvió para pensar que esto no se podía hacer de cualquier forma había que tener unos referentes ¿qué ocurre? pues que al principio una exposición como esta hubiera sido impensable totalmente tener a disposición de un ilustrador un espacio como es este ocurre también que esto es muy contemporáneo esto digamos que hasta cierto punto la importancia que ha tenido la imagen y en concreto la ilustración en los medios cumplen una función que no cumple la fotografía sin suponer esto de que sea mejor o peor son campos absolutamente distintos pero el público también agradece que al margen de lo que entendemos por arte contemporáneo o moderno haya un tipo de imagen en donde seguimos disfrutando de la forma de un cierto realismo donde se confluyen varios idiomas varias sensibilidades entonces esto ha supuesto que en la prensa absolutamente seria se regula la ilustración para determinados artículos es decir que lo que yo en mi juventud veía en publicaciones francesas inglesas etc ahora las veo pues aquí a mi alrededor para terminar la expo se divide en cuatro apartados temáticos desplazamientos la obra del paisaje con los cinco sentidos pero me interesa uno especialmente memoria del pasado recientemente vi un documental sobre Humberto Eco en el que decía que cuando hablamos de memoria hablamos de nuestro yo entonces quisiera saber hasta qué punto el yo de Miguel Calatayud está bueno está traducido en sus obras el espacio el espacio de memoria del pasado también lo fundamentó el comisario en que había un trabajo bastante extenso sobre la Guardia Real de Madrid y como que era una mirada también al pasado ahora respecto a todo lo que es mi trabajo y centrado en eso pues he de decir que la propia imaginación de uno se va construyendo ojalá se pudiera construir en imágenes del futuro aún desconocidas que hay autores que manejan mucho el futuro ¿verdad? y la imaginación yo creo que en mi caso siempre está siempre está presente la experiencia personal el recuerdo el tiempo y el recuerdo es importante señor Calatayud yo me pasé aquí toda la tarde pero no podemos abusar tampoco de nuestro público y lo que tienen que hacer principalmente es visitar la sala Carlos Pérez y disfrutar de esta tremenda catarata de imágenes de talento y de maestría del señor Miguel Calatayud nos vemos en la próxima acción de Creación sin Barreras hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!